Llegamos los dueños de la guardería a cuidar a todos los niños Tu papá, con te Vamos a presentar a uno de nuestros grandes cómicos del Perú El internacional Cholo Cirilo Bonita Cusco Para, 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 hermano, yo de Lima me estoy escapando del huayno Hasta Chile me sigue el huayno, ya me intoxican, carajo Toca algo de los Rolling Stones, de los Beatles Algo para la gente que está sopirado acá en Chile Bueno, muchísimas gracias Son los aplausos más fuertes que he recibido en toda mi vida Muy agradecido al señor alcalde de este hermoso pueblo Por haberme recibido con 40 castillos Con 3 mil bombardas Por haberme recibido Y haberme entregado la llave de la ciudad Que hasta ahora estoy buscando la puerta No encuentro, carajo La llama, la llama Será tu mareo, mierda Ahora soy vicuña Muchísimas gracias a los que me han recibido en el aeropuerto Ni bien bajé del aeropuerto Me dijeron, Cirilo Hace muchos años te hemos visto en la plaza San Martín Con el poeta de la calle Gracias, le dije Hace muchos años te hemos visto en Trampolín a la fama Con Augusto Fernando Gracias, le dije Hace poco te hemos visto en una película Madinusa Gracias, le dije Cirilo, te ayudamos a llevar tus maletas Gracias, les dije Y hasta ahora no me devuelven, mierda ¿Cómo se van a llevar mi maleta a casa? Yo soy millonario ¿Qué cosa que harán? Yo soy tan pobre igual que ustedes Y a buena hora que se han venido del Perú Porque en el Perú la situación está bien jodido Allá en el Perú El día que como carne es el día que me muerdo la lengua Allá en mi pueblo Las vacas no dan leche Dan pena Allá en mi pueblo Todas mis paisanas están preñadas Quieren tener algo en el estómago Allá en mi pueblo Allá en mi pueblo Hay un bordel con siete prostititas Todas estas están virgen Donde no hay cliente para la vaina Y qué lindo estar acá en Chile Con estas paisanas Con estos paisanos Que han venido pues En mejoras de su estilo de vida Lamentablemente pues nosotros somos un país tan rico Pero somos como un mendigo sentado en una banca de oro El único país que tiene costas No aplaudan carajo No hay pedido aplauso El único país que es un paraíso que tiene costas Sierra y selva Hermanos chilenos Si desean les regalamos un poco de selva ¿Cuándo me van a devolver el huáscar mierda? ¿O quieren quimbada como Pachacútex? Somos hermanos Nos une mucha amistad con ellos Porque ellos Gracias a nuestro gran padre Pachacútex Conquistamos desde Cusco, Quito, Ecuador Pastos, Colombia Tucumán, Argentina Y Maule, Chile Ustedes son padres de hijos alquilados Esa fue nuestra raza El Imperio Inca Amazúa, Amagenia, Amayulia No mates, no roben, no mientas Pero ¿Quién malogró nuestra raza carajo? Los tres socios de la conquista Un tuerto estafador Un cura cabro Y un pastor de chanchos carajo Ese malogró nuestra raza Nuestra raza es hermosa El Imperio Inca Sacseguamán Encomuncapgara Machu Picchu Chavín de Huántar Maravilla del mundo ¿Quién conoce Machu Picchu? ¿Has visto? Tremendas piedras ¿Acaso había grúa? Pachacuta que agarraba una roca Y un cerro lo aventaba Al otro cerro Al otro lado Yo cayupante Y lo paraba de picho Pero ahora Hazlo cargar a ese gordo Que me está mirando de allá Parece que en Chile Se han equivocado Lo han bautizado con agua hervida Lo han cagado al gordo A ese gordo Hazlo cargar un ladrillo Pierde el conocimiento Mi padre medía 15 metros de altura Por 5 de ancho Ese mancocapag Humapasuma Cabiza Su pichu Su brazo Esto ni hablar carajo Ese gordito En tiempo Los incas Era el huevo De mancocapag Gordo No te molestes hermano Cualquiera No es el huevo De mancocapag Mamahogno Era mi madre Ñuñupas Ñuñupas Chacapas Chacaciquipas Chupipas 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 Cada teta Botaba 80 litros De leche Cada nalga Dos metros Mamahogno Se tiraba Un pedo En el Cusco Y en Ecuador Pasaba terremoto Pa 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 Pero ahora Mi paisana Que se tiró Un pedo Se tiró Un pedo En su calzón Da bote Otros dicen Ah serélo Estás hablando Son seras ¿Cómo van a ser? No Maran Estoy hablando Quechua Es lo único Que nos queda A los peruanos El quechua Y el huayno 500 años Y no desaparece Pero a veces Tenemos vergüenza Al huayno Y al quechua ¿Cuál serélo? Carajo Doctor Por eso A donde vaya Siéntete orgulloso Sacseguamán Machupicho Maravilla Ese Tupac Amaro Carajo Cuatro caballos He hecho ejercicio Mierda A ese mi paisano Chileno Pue los cuatro caballos Pone cuatro Cuy Y sacan su mierda No vaya a molestarte Hermano chileno Caú José Olaya Cada abrazada Dos kilómetros Apareció un tiburón Fuera Mierda Entonces nunca Tenga vergüenza Tu raza Somos incas Pero mucha gente A veces tiene vergüenza Al quechua Al huayno Hola mi amor Está triste La avenida Arquipa ¿Por qué te has venido A chambear acá? Así la Ahí está pues La Erika La Roxana La rompecoluna La Yolanda La garganta profunda Entonces valoren Entonces valoren Baila tu huayno Has visto el Chato Grado Es una institución Cantando su huayno Pero en el Perú El huayno ponen A las cinco de la mañana Para votar la gente Acá En estos lares De cien Cientes Amas tu huayno Pero en Aleán En el Perú Están con la fiebre De la salsa Pero esa salsa clásica Del gran combo Vale la pena Anoche Como tocaban En Lima No he tenido tiempo Para ir Pero acá He tenido la oportunidad Pero en Lima Están con la fiebre De ríg Tigno Chuculón Taladro Hagamos el amor Por teléfono A mí me da miedo Contestar el teléfono Si digo algo Me vio la mierda Por eso baila tu huayno Claro yo respeto Esos huaynos De Picaflor de los Andes Chilguero de Suascarán Pastorita Guaracina Los herrantes de Chiquibamba Los campesinos del Cusco Condemaita de Acomayo Pero los huaynos De estos tiempos A veces dan culera Osito Pardo Osito Bar Hasta los animales Cantan carajo No le aman Y ya no le aman No le aman ¿Qué va a llamar Si no tiene teléfono Mierda? La culera La culera La culera Perdóname Si yo te hago llorar Si yo te hago sufrir O sea te saca la vuelta Y quiere que le perdones Cerveza, ron y guinda Quiero chupar huevos La de a mamar Mierda yo Pero baila tu huayno Disfruta tu costumbre Come tu patasca Come tu rachi Come tu anticucho Pero cuando llegan a la capital Ya no Uy La otra vez me encuentro Con mi paisano Hola Satuca ¿Cuál Satuca? Ahora me llamo Estoy juani Estoy juani Vamos te invito Una patasca Una pachamanca Caldito de cabeza Chuño Más guan Tatao Y se comen los serranos Si quieres Invita a mi Quintake Fray Chiquín Si quieres Invita a mi Chihuah Llegan a Lema Se olvidan De su costumbre Se ponen Un pantalón Todo apretado Para ese cañón Discopita Yo me hago Una pregunta Si todo está apretado Se cita un pedo Por donde sale La cochinada Regresa Hoy vamos a bailar Nuestro guay No vamos a bailar Nuestra molisa No Si quieres bailar Morrigui Rooksrap Y mis paisanos A veces hacen el ridículo Cuando van a bailar Salsa Zapatero A tus zapatos Pero has visto Un paisano mío Cuando baila salsa Cambia de paso Y también quiero felicitar A esos señores Que han tenido La valentía De sacar A sus esposas Por fiestas patrias En el Perú Solamente lo sacan A su mujer Cuando hay temblor Que lindo Mira esta parejita Ese abuelito Debe tener 80 años La señora Debe tener 79 De repente Ha venido a reírse Por última vez Caballero Ya no debe estar ahí Debe estar descansando En su cajoncito Con sus dos algodoncitos Para que no le de frío Pero mira peruano Soble Duro Porque antes El peruano comía Masua Quinoa Tadwi Chuño Papa Pero ahora Pullo Pullo Pidios Pidios Por eso valoremos Como ustedes Hace muchos años Ya señor ¿Cómo está Gallo hervido? Coloradito Mira chileno ¿Cómo será Su huevito Rosado? Está bien chileno Tomame foto Para el álbum Ah no vaya a ser Para hacer películas Terro Chileno Rosadito ¿Cómo será Su potito? Hace años Me fui a triunfar A Lima Como ustedes A la capital Sin conocer la capital Llegué 12 de la noche A la plaza San Martín Me acerqué A un guardia Y le dije Señor guardia Usted conoce Villa El Salvador Y el guardia Me dijo Chulo carajo Estás buscando Villa El Salvador Yo también estoy buscando Mi comisaría No jodas Si había perdido Pero no faltó Al que me dijo Cholito Haga un inatro Y que te lleve Toda la avenida Alquipa Por primera vez Subí al inatro Para mi hambre Había llevado Platanito En cada bolsillo Todito Lo aplastaron Dije Voy a salvar uno Agarré atrás Estaba por bajarme Un negro me dijo Suéltame Chofers decían Bajan Salaberry Bajan Aramburú Bajan Benavides Bajan Ricardo Palma Bajan Javier Plano Yo dije Acá dan nombre Y apellido Al toque dije Bajan Cirilo Quispe Mamani Hasta Barranco Me llevó 12 de la noche Llegué a Ovalo De Mirafló Y me acerqué A una señorita Le dije Señorita ¿Puede hacerme un servicio? Si 40 soles Me llevó al hotel Me dijo Cholito Quítate tu ropa Coloncho Coloncho Al toque me quité Iba a agarrar por adelante Me dijo Cholito Por ahí no Estoy con mis días De peligro Ataca por la retaguardia Ataqué por la retaguardia Carajo Dale cabalito Mala cara En lo mejor que estaba No sé en qué momento Meto mi mano adelante Preocupado Dije A la mierda Lo he traspasado Había sido Un marico Cholito 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 Salen Toda la mañana Con su panadita Pero siempre acompañada De su palomita Porque la cuida tanto Medi con la Cholita Y que ella me reconoce Salta Y que ella me reconoce No me reconoce En la noche 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 Dame tu palomita Oye Cholita ¡Hilgo a Rocco Lomo! El duro del salido Perfecto te viene a decir Que... Cholita Dame tu paloma 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 J.C. el Sónico Junto a J.C. el Maniá Chico Lo que sonido perfecto Junto a la Jolly Dramo Mis chiquillos Grandiores Veracruz Van a descolpar señores La feria del hogar hoy empezó en Lima Te llama la llama y se ha aventado la mierda Oye, descolpame ¡Oye, Harry Potter! Ven, hermano Ya lo vas a agarrar para el huevo y al pojo Señores, cuando hagan hijos, hagan hijos bien No hagan huevar Este, ¿qué crees? ¿Se creen ganado? ¡Mierda lo que se ha puesto acá! ¿Por qué no tienes que poner al huevo para que te jalen ahí? Harry Potter más parece el poto de Harry Me gusta su cabello, su moda, carajo ¡Qué lindo peinado! Parece crista de pato arrecho, carajo Gente, oye Cholo, tú aquí eres extranjero No, no, turista Ya, tú, ah, turistas ¡Buenas noches, Perú! Oye, este está borracho Buenas tardes, Perú Me han dado pisco sours Muchos pisco sours tomado, carajo Deja de estar fumando caca de llama, mierda Es que tú me lo invitas, me lo dejas ahí, pues, prendido Estoy muy contenta de estar acá, Cholo Y tú, mi nombre es... ¿Qué te reyes? Buenas noches, dije, ha salido la luna ¿Cómo va a ser buena noche? Cualquiera, mira, el que tiene plata habla como quiere No jodas, ¿ya? Así que, por favor ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, bueno, hermano? Se te hacía acá el bacán conmigo A comir la empanada y el chileno y te acujudo Así, es que, es que, así, yo ya tengo más, más tiempo Que, que, dos años y medio tengo acá, papacito Así que, mira, mira, Cholito Mira, mira, yo en Inglaterra viví más de 15 años ¿Y qué, Chucha, vas a hablar como inglés? Oh, yes, oh, yes Hablo y speak English Yes, yes, oh, yes Hoy es, hoy es Hoy es, pues Hoy es domingo Ah, lo paro cagando Ah, tú te quieres bebo, Cholo Tú porque viajas, ya te quieres así lo máximo Y te quieres rico, tú Mira esa facha, mira, mira, mira Apace, ¿cómo te lo llamas tú? Que no sé ni cómo te llamas, Cholo, Cholo Te dicen, pero no sé ni cómo te llamas, cómo te llamas tú ¿Maynami? No, 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 manino Yo no me vendas huevadas a mí ¿Cómo te lo llamas? Maynami, Maynami Si me lo llamas, no vayas a decir que te estoy diciendo tu chapa, no ¿Cómo te llamas? ¿Mi nombre? Sí, tu nombre Ah, mi nombre Jean-Pierre Douglas Clinton Bush Saddam Hussein Obama Baracko Y de aumento bachelet Socialismo ¿Así es tu nombre? No, no, ese es mi chapa Ah, suya, tu chapa Sí, sí No, 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 la comunidad se llama Torraya No seas, no seas, no seas, no seas pindejo conmigo, ¿ah? Más respetación conmigo, así que por favor Está bien, sí, sí ¿Ya? ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre es María Eldeliza Píriz Peralta de las Altas Torres Álvarez Pantojo Sosquiano Boloco Bodanovic Cachay Ah, la mierda ¿Tantos apellidos? Mira, la misma pregunta le hice a mi madre y me dijo Y es que alguno de ellos puede ser tu padre, me dijo No sé, así me lo dijo mi mamá, media maraca, mi mamá Último apellido me gusta Cachay ¿Cachay? ¿Tú cachas o no cachas solo? Depende Pero, o sea, ¿tú cachas como es la wea? ¿Cachas o no cachas? Porque mira, yo te explico, cachay es como Cachaybo Y wea es como la wea, la wea, wea, po Cachay, la wea, wea, wea Sí, po Mira, cachay allá en mi pueblo es Coloncho, Coloncho No, mi sol ¿Allá en mi pueblo? Miranda al sol Allá, había sido Solo lo único que sentís tu mano y tu guata Ah, no, es que yo tengo una barriga ecológica ¿Por qué? Le da sombra a mi pajarito O sea, es que mira, cualquier cosa le da sombra a eso Sí, mire Y a un hoyoquito ahí El hoyoquito es más bonito que esa cojudez Ah, sí, pero toda la noche lo besas A mí, ja, ja, ja ¿Cómo está Choleta? Qué linda de colpa Mira, Cholo, tú te quieres estar vivo con esa penta, esa facha ¿Qué, qué? No vayas a pensar que sea el queco de Bolivia Mira, hasta más bonito es el queco de Bolivia Así que no me vengas tú con aquí Ahora me vas a salir con que ahora eres artista de escena seguramente Porque ya ahora... Sí, 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 artista de escena de televisión Yo he filmado con Bill Gibson, Antonio Banderas, Lorenzo Lama ¿Quién? ¿Quién? ¿El Telolama? Seguramente Porque otra cosa no... No, no, no Yo he filmado esa película del tren de las ocho Yo no estás güeyón, tú Yo he visto esa película cinco veces y nunca te he visto ahí Es que he llegado a ocho y media, pecho, la cojuda Claro, pues Inteligente, inteligente Ay, muy inteligente, Choleto Yo sí soy artista de cine, te cuento Sí, sí ¿Qué película le he filmado? Adivina cuál El Titanic he filmado yo ¿Quién te lo crees? ¿Cómo? El Titanic ¿Titanic? No, no, no te he visto Ay, es que me equivoqué de barco Pues la cajé nomás Pues me quise de barco Me fui al Huáscar, pues a buscarlo Entonces me voy bien nomás No, pecho, yo no Yo un cholo que paro viajando, pecho ¿Tú paras viajando? A ver, ¿conoces a Argentina? No, no, no ¿No conoces? Yo conozco a Argentina, mi amor Porque yo paro viajando, viajando y viajando ¿Conoces Colombia, carajo? No, no la puedo A noche un fotógrafo siendo de cabeza No, pues no le voy a aventar huevada, señor No se preocupe Yo conozco Colombia porque paro viajando, viajando y viajando ¿Conoces Brasil, acaso? No Yo conozco Brasil porque yo paro viajando, viajando y viajando Oye, disculpa Choleta, ¿tú conoces Angie que baja? ¿Quién es esa bata clara? No, no la conozco Es el que sale con tu marido cuando tú paras viajando, viajando, viajando Mira Cholo, yo te voy a disculpar mucho de verdad Porque ahora el hombre ha quedado en segundo plano Choleto Ha quedado en segundo plano porque ahora la mujer es la que está poniendo carajo Y se pone y se impone contra los hombres ahora Ahora tenemos gasfiteras mujeres Tenemos mecánicas mujeres Cobradores de combi, mujeres Tenemos carpinteras mujeres Tenemos congresistas, seguridad mujeres Congresistas mujeres En Brasil, presidenta mujeres En Argentina, presidenta mujeres En Chile, presidenta mujeres Y en Perú no nos hagamos los huevones porque la que manda es la mujer, carajo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Además, ¿quiénes son más honestas? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y con esta te cago? ¿Quiénes son más cachudos? ¿Los hombres o las mujeres? Chupa a ti esa chungunqueón Un aplauso, carajo, pero para las mujeres del Perú y del mundo, señores Arriba las mujeres, carajo, tanta huevada Encima los hombres, mierda Yo inteligente, no Ay, Choleto, inteligente, vas a ser A ver, con esta te cago, choco A ver Te voy a hacer un test Test, no, no, acá fuiste, acá fuiste Test no me gusta ¿Puede ser más bruto, por favor? Cholo, sí, dilo Test, 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 para que aprendas Test es unas preguntas, un examen Ya, 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 ahí está, voy A ver, ¿qué es un señor con gorrita verde? Uniforme verde Con un armamento así grande Negro así grandote Que hace... ¡Pen! Carabinero Paco, Paco, Paco Pero tienes que ser más específico ¿Por qué? Porque puede ser el Paco de Valparaíso Puede ser de Viña O puede ser de Santiago A la mierda Sí Otro, otro Mira ¿Qué es un señor con casco Uniforme rojo Botas rojas Que tiene una... ¡Bombero, bombero, bombero! Pero tienes que ser más específico, Cholo ¿Por qué? Porque puede ser Bombero de Valparaíso Bombero de Viña O bombero de Santiago ¡Cholo, sí, dilo! ¡Cala, mierda! La última pregunta Házmela tú a ver Ya Tú eres inteligente Muy inteligente ¿Qué cosa es una señorita Su boca todo rojo Usa minifalda Cobra cuarenta mil pisos Utiliza condón A su cliente Lleva al hotel Ya sí Una prostituta Tienes que ser más específico ¿Por qué? Porque puede ser tu tía Tu hermana Tu mamá Todo el día ¡Todo mi mierda! Gracias, Cholo, Cirilo Gracias, Cholo, Cirilo Muchas gracias, Perú Muchas gracias La oportunidad de estar con este grande El gran Cholo, Cirilo Y por supuesto Su amiga de aquí en Chile Nacho Littemo Gracias, J.C Gracias, J.C Muchas gracias Cholo, Cirilo Gracias Cholo, Cirilo Un sonido perfecto Junto a la Cholidra Hola, ¿cómo estás? Señores, van a disculpar A veces, pues, hay locos Que andan disfrazados de médico Y viene y se acerca Un ratito No vayas a haberme traído Análisis de tu orina Cojoba No, orina es de llama Para ti Bueno Un gusto Un gran maestro De la gastronomía Que triunfa en Estados Unidos Cinco años enseñando A pelar papa, mierda Esa es la nueva profesión Fácil de hacer plata Apus Pachamama Sacsayhuaman Pichuray Pachatusan San Cristóbal Pachamama Si no cae hija Cae la mama Y como decía Somos de una hermosa raza La raza inca Hemos conquistado Desde Cusco Quito Ecuador Pastos Colombia Tucumán Argentina Y Maule Chile O sea que somos Eso Pero mucha gente A veces tiene vergüenza Nuestra raza Debemos sentirnos orgullosos Machu Picchu Encu Pucu Picchu Ollantetambo Chavín Paramonga Chanchan Chimú Ese es imperio Por eso Por eso a donde vamos Debemos sentirnos orgullosos Que somos de una raza La raza inca Pero como decía ¿Quién malogró eso? Los tres conquistadores De la conquista Y todavía tenía su monumento Y sin mierda En la plaza de armas de Lima En honor al conquistador Gloria a él Yo siempre decía El día que sea presidente Ese monumento Lo iba a mandar al chongo Para los chilenos Que no entienden Prostíbulo Ahí a mierda Sin caballo Parado Para que se canse El huevo ese Felizmente Que me hizo caso Un alcalde Creo que fue El señor Andrade Lo votó de ahí Ahí debe estar José Olaya Mártir Chorrillano Que nadaba Desde el callao Hasta la punta Carajo Cada abrazada Dos kilómetros Venía un tiburón Fuera Mierda Llevaba la carta De los patriotas Para que los realistas No ganen Pero el peruano De ahora El chef Que se ha acercado ¿Tú crees Que podrá nadar En el río? Ese cojudo Entra a la piscina Con salvavidas Ahí debía Estar Don Miguel Grau Caballero De los mares Con un barco De madera Se enfrentó A ocho Barcos De metal Chilenos Solito ¿Cuántos son? Ocho Van a hacer falta Pidan ocho Má carajo Y ahí Y ahí Se inmoló Nuestro mártir Don Miguel Grau Voló Por los cielos Su bota Su cuerpo Pero ese era Mártir Héroe ¿Tú crees Que el chato Gros grados A ogres Sin mole? Ahí Debía estar Alfonso Ugarte Que en el morro De Arrica Se enfrentó Más de A dos mil Chilenos Y todos Los chilenos Con caballos Y Alfonso Ugarte Estaba con Una yegua Alfonso Ugarte Dijo No Tengo que salvar Mi bandera Blanca y roja No Corre yegua Carajo Dale yegua Son ochocientos Chilenos Que vienen atrás Y todos Son caballos Y están Arrecho Corre Carajo Se aventó Don Alfonso Ugarte Del morro De Arrica ¿Tú crees Que este fotógrafo Se aviente? Este huevón Pa' bajar De su cama Llama a los bomberos Ahí Debía estar Tu pajamaru Cuatro caballos Carajo Hacía ejercicios Mierda Pero ponle Cuatro caballos Al peruano De ahora Vin 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 Tecladista Vin Hoy saxofonista Tú más Vin Pásame Ese cojo de esa No, no, no Esa cochinada No Este Este Vin 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 No, no Al otro Al otro Desengarles Cánchate Mierda Ven Vin Tú Tú eres más vivo Tú crees Que a este Le pones Cuatro caballos Más bien A este Hemos de ir Ponerlo De prueba En el Huáscar Mira Esa nariz Sacaba La Esmeralda Un poco Más Mi hijo El Mierda Mira Ese era Tupac Amaro Ahí Debían estar Dos extranjeros Que sin ser Peruanos Dieron Su vida Por nuestra Patria Don José De San Martín Y Simón Bolívar Pero los Peruanos Somos tan Ingratos ¿En qué Hemos Convertido A San Martín Y a Bolívar En Jabones De Lavar Ropa Y malo Porque Jumbo Lo gana A los Dos Señora Cómo Se Rígete Mamá Ojalá Cuando Llegues A tu Casa A tu Madre No Saque Tu Mierda No Más Festival Festival Carajo Por eso Anchemantan Yaquicune Anchemantan Emoshacune Anchemantan Son Cuypes Pallarin Anchemantan No Habes Cusicune Alin Lactamantan Canchis Caicaru Lactamantan Jamunchis Para los que no Entienden Que estoy hablando Ruso Somos de una Hermosa Raza La Raza Inca ¿Y a dónde Venimos? Como decía Manuel González Prada El Perú Es un mendigo Que está Sentado En un Banco De Oro Qué pena Por eso El día Que sea Presidente Voy a Cambiar Yo Carajo Festival Lo va a Hacer En Lima Mierda Y Lima Lo mando A la Mierda Yo Por eso Valoremos A donde Vayamos Siempre Digamos Que somos Incas Gracias Nunca Nunca me Vean Aplaudir Como Me Están Aplaudiendo Ustedes Un saludo A todos Los hermanos Peruanos Antes Que me Olvide A la Gente Del Norte Tumbes Figura Chiclayo El Rico Trujillo Del Porvenir Un Encargo Especial De La China Irene La Popular Rompe Columna A la Gente Del Rico Chimbote Un País Donde Nadie Roba Todos Se Han Venido Acá Para Los Ancacinos La Tierra De Pastorita Guaracina Gilguero De Huascarán Pa' La Tierra De Huancayo Cerro De Pasco Ayacucho Pa' La Gente De Arequipa La Tierra De Mariano Melgar La Tierra De Mario Vargas Leosa La Tierra De Abimael Guzmán La Tierra De Montesinos Que Viva Arequipa Pero Que Viva Lejos Mierda Gente Salud Para La Gente De La Selva ¿Para Donde? Barranca Supe Y Para La Gente De Puno Para La Gente De Cusco Para Los Serranos Sabidos Y Por Haber ¿A Quien Se Le Salió El Condón Cajamarca Cajamarca La Libertad Yurihuahuas Apurima Grandes Shankas La Tierra De Micaela Bastidas María Parado De Bellido Ayacucho La Tierra De Andrés Averino Cáceres Para El Payaso José Feliz Está Chupando Mientras Su Mujer Está Con Otra Y Qué Lindo Estar Acá Como Decía Donde Voy Siempre Digo Que Soy Coscoruna Cusqueño Y No Tengo Vergüenza Pero Mucha Gente Cuando Sale De Su Pueblo Y Llega A La Capital Tiene Vergüenza Ser Provincial ¿De Donde Eres Lema Apelida Guaman Llegan A Lima Whitman Llegan A Chile Human Apelida Quispe Llegan A Lima Kemper Apelida Mamani Llegan A Chile Manini La Otra Me Encuentro Con La Chola Satuca Hola Satuca Satuca Ahora Me Llamo Este Juani ¿Cómo? Este Juani Hoy Vamos A Bailar Nuestro Guay Nuestra Molisa Vamos A Bailar Nuestra Carnaval Y Se Bailan Los Serranos Si Queres Bailamos Reggae Si Queres Bailamos Ruj Y La Juventud Por El Consumismo Cojodices Baila La Gasolina La Gasolina Yo Me A Una Pregunta Señoritas Supongo De Ustedes Es Un Tanqui Y Taladro Chuculú Revientale El Hígado Pum Revientalo Revientale El Pulmón Pum Revientalo Revientale Corazón Pum Revientalo Yo me digo ¿Ese es baile O está vendiendo Menudencia Ese cojodo Ya son Sieras Baila La Juventud Apareció Un chino Bailando Opancan Kikang Opancan Kikang Ahora Aparecido Con Esa cojodiza Tacataca Yo Respeto La Música De Antes Da Miedo Hasta Escuchar La Música Los Merengues Ahora Último En Lima No Si Acá En Chile Está De Moda Hagamos El Amor Por Teléfono A Mí Me Da Miedo Contestar El Teléfono Si Digo Aló Salió Un Pipilín Me Viola Yo Respeto La Cumbia De Los Betas Cinco De Los Girasoles De Pintura Roja De Los Destellos De Los Diablos Rojos Pero Hoy En Día Han Aparecido Cumbian Virus Que Solamente Son Simpáticos Y No Cantan Nada Los Hermanos Cinco Los Hermanos Seis Los Hermanos Llampén Llantén Cretocleto Colay Caballo Agua Belia Aguas De Oro Agua De Puccio Agua Oxidado Yo Respeto Esos Guainos De Antes Cuando Cantaba Picaflor De Los Andes Vario Peño Nate Toca Y Mierda Que La Van A Tocar Ese Era Guaino Barrio Peño Nate Plaza Dos De Mayo Avenida Alfonso Gartel Hay 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 No Hay Hay Esto Les Agarró El Frío En El Puto Creo Flor Pucarina Que Creía Sin Grata Lindos Guainos Condemaita De Acomayo Huevo Soltero ¿Por qué No Descansan? Este Huevo Malagradecito Noche Y noche Pasa Mala Noche Noche Y noche Pasa Mala Noche Hay No Más Si no Van a Querer Bailar Nuestra Mierda No No Ya Los Chilenos Se Están Quejando Han Dicho Que Han Invadió La Catedral Ahora Están Invadiendo Recoleta Mario Mendoza El Rocotito Cantor Pero Los Guainos De Estos Tiempos Dan Colira Hasta Los Animales Cantan Osito Pardo Mi Vida No Vale Nada Si No Vale Nada Su Vida Que Se Mata Pa Que Vive Si Mierda Señora Mamá Cuidado Esos eran Guainos Guainos De hoy en Día Príncipe Cuando En el Perú Habio Príncipe En el Perú Inca Guilla Gruna Pero Príncipe Que Canta Que Que Andra Me Huaca Y Ahí Está Con Silo Que Tiene Que Ver Su Vaca Acá Carajo No Joder Oye Por Que No Canta A su Toro Que Lindo Mi Toro Y Ahí Está Richo Si O no Hola Chuchi Hola Brother Como Esta Hermanito Un Salud Para Mi Amigo Que Se Lama Condón y que lindo, por eso no tenga vergüenza donde vas, mantén tu cultura he estado haciendo giras por Suiza, Estocolmo Frankfurt, Alemania Frankfurt, pues Moniz he estado en España Barcelona, Madrid, Salamanca Pamplona ya por desgracia he llegado acá un saludo para el caballero que está paseando disculpen ¿a quién se le ha perdido el foto? he estado por Estados Unidos y mucha gente se pregunta y dice, Iserelo tu amigo el poeta de la Cali hace 12 años ese chimbotano hermoso, grandioso se fue está en el reino de Dios un aplauso para ese poeta de la calle aquel que decía que todo lo blanco es bueno y todo lo negro es malo blanco corriendo atleta negro corriendo ratero blanco con alas ángel negro con alas murciélago blanco blanco en la oscuridad blanco en la oscuridad negro en la oscuridad cucu blanco en un prostíbulo buscando placer negro en un prostíbulo buscando su hermana y el poeta decía si Dios es blanco si Adán y Eva fueron blancos hasta el traidor de Judas fue blanco por qué mierda yo soy negro o es que un gorila se tiró a Eva eso de Nantes hablaba con el gran maestro Teófilo Cubillas para mí fue un placer conocernos en el hotel estoy hospedado en un hotel con baño privado con la diferencia de que la cama lo han llevado al baño poeta de la calle se fue hace 10 años hace 4 años se fue el pícaro del arpa todos los que me contratan y me acompañan se están yendo ojalá que Max no muera este año ¿quién puede pensar que esta cochinada es empresario carajo ancasino mierda mira un poco más un poco más mi hijo es mierda mira pero ahí está como decía Christian Barnard piensen gratis y sus hechos crecerán si piensas que estás vencido vencido lo estás la batalla no lo gana aquel grande sino aquel que pueda hacerlo y mira como lo está haciendo ni a Lima carajo traen al gran cumbo ahora se está traiendo a Chile esta mierda ahora su promesa de él es que al otro año va a traer al gran martillo imagínate felizaciones Max un gusto hermano realmente muy emocionante tu participación estaba pauteado porque queremos que nuestra comunidad residente en Chile te amamos como realmente eres aclara bien mamamos no te queremos mucho y queremos siempre la sonrisa la alegría y el humor y está siempre representado un favor un gran aplauso para este gran amigo gran partner el que estará siempre con nosotros en nuestros corazones como cholo como indios como peruanos que nos deserramos y eso no es nada vino con su polola y a la polola te lo doy en mi cuarto más luego claro este año estoy viniendo solo al año estoy viniendo con el loco Pildorita y el comandante Guayhuaco claro el empresario también inteligente me ha dicho primero abre mercado solo pero lo que no sabe que al año yo voy a hacer mi feria en otro lado y gratis carajo ahí si me traigo los rolling tú mierda yo por eso digo a donde vayan sientan ser orgullosos de su raza que lindo que estén por estos lares muchos sueñan con el sueño americano de irse a Estados Unidos porque dicen que el dólar está botado en las calles manan en Europa tampoco acá creo la situación está más o menos porque en Lima la situación está bien de fe gracias por esos aplausos he estado tan inspirado que al verlos a ustedes me he motivado gracias a esos aplausos que ustedes han hecho grandes de este personaje desde la plaza de armas del Cusco de la plaza San Francisco pasando por la plaza de armas de Juliá Capuno y llegando y conquistando la plaza San Martín de Lima ahí muchos de ustedes me vieron cuando pasaba mi gorrita pero para todo eso hay que ser disciplinado porque sin disciplina no andas si ganas un sol aunque te digan tacaño gástate 10 centavos porque no vives de lo que te dicen y yo he ido a Lima no es para que viva en un cerro estás guamán voy a vivir voy a venir del Cusco a vivir en tanto grande está hueón yo vivo en el centro de Lima porque mi ambición es ser presidente de la república carajo y ustedes también se han ido a comer allá a un mul me han llevado mul no sé por qué hacen difícil carajo si es un mercado grande mierda mul por la hueva le han puesto escaleras eléctricas hasta arriba mierda son pendejos para que te canses y llegues con hambre hasta el último piso en el canta el empresario me ha hecho servir una comida él cree que por lo que en el canta he comido hay diferencia con la feria es igualito porque cuando vas a ir al baño acaso vas a decir tanta Mc Donald Quintake Fray chiqui igualito la cocinada sale por eso no seamos consumistas baila tu guay no baila tu música le digo chula vamos a comer nuestra pachamanca nuestro patasca tatau eso come los serranos si quieres envétame un Quintake Fray chiquín si quieres envétame un bimbos come tu patasca tu kiwicha tu canigua tu quinoa eso lo que botabas ahora cuesta pues 40 soles el kilo en Lima mira la propiedad que tenía la quinoa por eso alimentate porque crees que el serrano no sufre porque en la sierra se come natural quinoa chuño mazua tocos cañigua acaso cancha acaso el serrano sufre de próstata nada el cañón está nuevito si mamita disculpa mamaceta disculpa no vaya a dudar de mi persona yo estoy haciendo hijos con garantía si fallo lo vuelvo a hacer por eso valora a donde vayan identifiquense por eso yo de ese reconocimiento y gratitud quisiera regalar a una dama donde viden a una señorita yo de mi parte porque esta es la historia de la cholita sale toda la mañana con su cepita porque la cuida tanto le digo a la cholita que ella me responde es una señorita de primera clase no andamos prisa no quiero a tu palomita quiero tu palomita porque te gusta tanto dame tu palomita oh cholita eh dame tu palomita oye cholita el duro te ha salido perfecto te viera decir que cholita dame tu paloma cholita dame tu paloma cholita dame tu paloma cholita dame tu paloma cholita 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 chita la payasada no 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 tampoco con esta pinta aquí me vienes a hablar con esta pinta yo hablo así como me ve no voy a pensar cualquier coche nada así como me ve catedrático de la universidad si tu eres catedrático de la universidad mi pote es un florero mi amor no jonas por favor jajajaja florero ese jarrón mierda pero que me hago ya empiezita la cambio catedrático además la ropa no hace al hombre recuerda que al hombre no le hace la ropa al hombre lo que le hace son su conocimiento su causa lo que piensa lo que habla lo que razona lo que sabe lo que puede decir a través de su ideas a través de su conocimiento a través de su sabiduría para poder enseñar a aquellos que no saben a aquellos que ignoran por eso alguien decía solo sé que nada sé porque si sé algo sé y si no sé no tengo motivo para decir que sí por eso alguien le decía sí que es el que sabe porque el que sabe sabrá mucho porque no sabe pero si sí que es el que no sabe no sabrá nada porque no sabe yo la babosa con B de toro oye wea y donde el toro tiene la B en las bolas hola hola entonces debe ser un torito chiquitito papaceto si esto parece oyoco más bien oyoco anda cuéntale a la gente que me decías en el camerino cojude así que vienes anda chula carajo yo le digo mamacita estás virgen le digo cual virgen cojude estás metiendo doblado me dice chula bruta me hace pasar colera esta chula chuleta no amargas tú conoces Angie Ibarra quien es amaraca el que sale con tu madero cuando tú paras viajando chuloco pero mira yo te voy a contar allá en viña del mar nació una vez un cabrito aunque no hablo de ese cabrito hay muchos acá pero yo hablo de los otros cabritos cabritos dicen a los chequetitos ya nació un cabrito sin bracitos y le hicieron un trasplante con bracitos de oso ahora es campeón de la garrocha a la mesa y más de las ganas y ya acá no sí papás y ya acá si y acá se quita en Valparaíso nace otro sin piernitas le hicieron trasplante con piernitas de cangurito ahora es campeón en salto alto a la mesa no hay nada no me vas ¿qué hora con qué me vas a salir tú? no hay nada ya entonces acá en Perú ya han nacido un chibolo sin cabeza ya un chibolo sin cabeza mentira le han trasplantado una calabaza ahora el presidente de la república gracias carajo muchísimas gracias gracias esa es mujer carajo esa es mujer Jesús María con esta delantera íbamos de frente al mundial mierda ¿qué tal delantera mamá? Julieta no te caes no te vas de frente no te da bestigo no hace equilibrio con su poto y es natural voltea voltea uy mamá Jesús María mamá préstamelo un día nomás préstamelo mamá con ese cañón ganábamos en la guerra con chile mamá yo le he tenido qué linda mujer eso es delantera pues carajo nada es natural ¿qué pasó Cholito? hola Perú muy buenas noches qué gusto saludarlos bueno ya que estamos con Cholos yo les voy a saludar al estilo charapa ¿cómo están guambrillos? ¿cómo la estamos pasando? estamos de fiesta el Perú es rico en su biodiversidad su flora su fauna su cultura su música su folclor su raza de gente y lo más lindo es nuestra gente esta gente que ahora se reúne justamente en este gran festival internacional Perú mil sabores donde congregamos a las grandes estrellas y celebramos como si estuviéramos en nuestra patria claro una mujer del oriente mujer del oriente es bravo carajo tienes que estar al día con ella jajaja una movida Dios tu huevo mierda te saca chucaki la mujer del oriente es como la calabina porque ella vuelta si no la clavas bien se lo va entonces ¿tú sabes cómo le dicen al calzoncillo en mi tierra? no mamá ¿no sabes? no ¿tú sabes cómo le dicen al calzoncillo en mi tierra? no de tu huevo su hamaca ya vuelta tiene que ser una maquita de juguete mamacita linda más bien yo soy naturalista ambientalista ¿por qué? ¿por qué eres naturalista? mi barriga es barriga ecológica ah sí claro le da sombra al pajarito así se dice así se dice bueno no se hace no se dice así se dice barriga ecológica porque le hace sombra no no le hace sombra al muertito que está ahí abajo y hace rato que se lo murió mira mira yo le con respeto que te mereces cuidado carajo yo si te agarro te hago cantar el himno nacional en quechua mierda yo perro que ladra espera espera un ratito y ustedes creen que con ese suri chiquitito me va a hacer cantar este suri ay carajo es como la rocha y no adentro crece mierda después va a decir ay saca las bolas que me has metido la chilena que dirá que erótico dirá como estas chilenita no queres mejorar la raza conmigo mira te vas a comer un inca yo soy el ultimo inca cachacocha van a disculpar hay espíritus que salen ella cree que por la que es rubia ahora es chilena mas parece doberman porque no tiene rabo mamita donde has dejado tu foto no joda ven mi amor ven ven peruana tiene que ser se ha aventado se ha metido mal hello how are you no no hablo ha de huancayo de ese no es que cuando uno ve así rubia uno se confunde pues o es clenca o se ha caído de cabeza al baño natural que pasa mamá estas comiendo fierro en tu boca que ha pasado que es eso son unos breakers como son breakers para que vienen a chile que es eso breakers pero allá en su pueblo decía son son alambres natural de donde mi amor chimbote rico chimbote carajo la tierra del poeta de la calle del negro que hace 12 años falleció y se fue y desde el cielo debe estar bendiciéndome y diciendo cholo gracias por llevar alegría a ese chimbotano la única ciudad limpia que apesta carajo rico chimbote chimbotana mi amor chimbotana mujer chimbotana una movida adiós tu huevo mierda ¿cuál es tu nombre mi vida? cintia ¿cómo? cintia allá en su pueblo se llamaba cirlinda y llega acá cintia ¿tu apellido mi amor? ingaruca no, no, no mamá despacito tranquilo calma tu nervio mi amor calma calma ¿tu apellido? ingaruca ingaruca ¿ese es apellido o maldición? es apellido ingaruca autóctono y no tiene vergüenza ese apellido ¿el otro apellido? sandoval sandoval ¿cuánto tiempo en Chile? ocho años ocho años ¿cuándo piensas regresar al Perú? voy todos los años de vacaciones ¿de vacaciones? va bien cachosa y va de vacaciones o sea acá acá le haces bien claro me fue bien me fue bien claro porque allá en la avenida aquí había mucha competencia ¿cuándo te dice que se ve carajo como no es tu mujer cojón normal ¿no? qué lindo como mamacita caramba esa es la moda pues mi amor pantalón todo apretado el problema es que a veces ya no tiene puto esa es la verdad todo apretado la moda su boca todo rojo parece puto de gallerazo ¿no se ves? pantalón todo apretado muda pues muda si todo está apretado yo me hago una pregunta si te tiras un pedo ¿por dónde sale? un aplauso para nuestra paisana sin tía natural de chimbote anda mi amor soy peruano el español da dos pisa mierda qué lindo estar acá muchísimas gracias hermano me está tomando foto esta noche buena noche qué lindo así de lejos nomás yo quiero en efectivo carajo no quiero así de beso qué lindo estar acá esta noche yo no he estado programado pero sí qué cosa quiere mi amor ya para que regale Cintia al rojo vivo servicio completo cama adentro 100 mil pesos con mamé 110 10 la gente la par cómo está hermano más lo digo mi primo y qué lindo estar acá yo esta noche no he estado programado qué lindo la bandera de mi tierra Perú ahí está que viva carajo viva Perú tía también ya está al borde de la muerte pero todavía grita tía de repente ha venido a reírse por última vez esa tía no debe estar ahí debe estar en su cajoncito descansando ya como decía esta noche no he estado programado pero cuando uno tiene la escuela de la vida que ha sido la calle y dicen Cirilo por favor hay un espacio donde no quieren cubrir los artistas porque se creen muy artistas sal divierte al público ya después ya después se arreglamos jajaja voy a trabajar gratis como y salió con cariño porque yo mañana estoy a las 7 de la noche y el domingo estoy a las 3 de la tarde entonces esta noche no he estado programado claro que mi viaje ha sido bien trágico tres de la mañana me han citado al aeropuerto vas a viajar en LAN después me han mandado en TAN TAN en la hueva cariño me acerco y me dicen señor quiere usted ser voluntario yo no sabía que hay que decir ser voluntario yo tranquilamente dije no yo voy a viajar mi pasaje está programado para las 6 de la mañana resulta que el vuelo ha estado lleno a las 12 del día recién ha salido el avión pero por culpa del empresario porque si el empresario me dice chulo cuando te acerques al cautel vas a decir que vas a viajar pero el empresario me dice cuando vas a acercarte al cautel vas a decir que vas a abordar el avión yo dije abordar el avión tenía que buscar aguja y hilo para abordar y por ahí que me he demorado recién la paran el chiste abordar el avión subí al avión y me traen pasaje económico mierda sección carga al fondo cariño subo al avión ni bien estoy entrando choco con la puerta pum a la mierda ahí decía de ese 50 la mierda falta 49 pum 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 pero estoy acá con amor y con cariño en esta gran fiesta de nuestro querido Perú mi amor de donde es usted chilena su esposo también que lindo poco a poco los estamos conquistando ya que en el Perú los han conquistado con todos acá también queremos cagar los peces hermanos chilena esa parejita de donde son hermanos chileno peruana chimbotana mira lo que estás agarrando hermano para ti es una alegría tener esa mujer un orgullo tener esa mujer pero para ella es una desgracia tener que lindo peruano al menos estás mejorando en algo la raza que tal la peruana chileno muy bueno que tal excelente a uno está bien no probaros un peruano sería bueno de que sitio del Perú eres mi amor chimbote de que parte de chimbote de progreso tío de donde se tiene de gorro de la chanchería que bueno y como yo digo pues soy provinciano peruano a todo orgullo coscoruna cusqueño pero mucha gente acá está de frío esto no es frío esto es verano frío no sabes donde hace frío en la orolla en ticlio en puno allá hace frío allá tú sales a hacer tus necesidades se congela ¿qué te queda vender chupete? allá hace frío ahí tienes que hacer tu necesidad agarrando un mecherito y calentando allá el cóndor huela con chalina pero acá eso no es frío y qué lindo estar acá en esta hermosa tierra y a donde vayan sientanse orgullosos de ser peruanos un aplauso para el Perú vengan esos aplausos y un aplauso también para esta tierra hermosa como es Chile que nos acoge a los peruanos también solamente los políticos nos dividen pues nos hacen pelear entre hermanos y qué lindo estar este aparato está que se mueve arriba abajo me mide sospechoso y qué lindo estar la señorita también con su preservativo agarrando y estar acá todos los artistas que se han programado se van a presentar no se preocupen ya llega el gran combo creo mañana ya está Iván Cruz para cantar sus canciones que a muchos de ustedes los ha hecho llorar déjenme vivir mi vida yo no sé quién le agarre que viva su vida el huevón no es que los boleros son así los boleros son así llorones canciones se volviera como lo llaman ustedes si recuerdan a Lucho Barrio que cantaban me engañas mujer con el mejor de mis amigos que fue o sea un perro lo ha cagado Giller que cantaba ahí va ahí va la loca yo fuera de la loca agarro una pierna y lo zampo en la cabeza ese Pedrito Tiñano que en paz descanse tengo tres amores en mi vida el chileno tiene ocho no dice ni mierda está pero esos son los boleros pues que lindo hasta de noche vuelan mariposas creo acá muy adelantado está Chile a la mierda y me sigue todavía ahí ahí nomás ahí nomás ya señora aquí presentamos tenemos tiempo no tenemos tiempo nos vamos de largo ustedes dirán ¿siguimos? claro como me van a pagar doble mierda normal yo ¿cuál cholo mierda cholo? no no claro yo no me siento no tengo vergüenza de ser el cholo Cirilo a donde voy siempre en la calle me dicen Cirilo Cirilo claro mi verdadero nombre pues no es este Cirilo Quispe Mamani mi verdadero nombre es Juan Ubaldo Huamán Pau Carmeita traducido al inglés John Whitman Pau Carmeita y en alemán Jonathan Humann Pau Carmeita pero mucha gente a veces tiene vergüenza pese a su apelido tiene vergüenza a su origen llegan a Lima ya no son de Lima todos son de ya no son de provincia todos son de Lima ¿de dónde eres Lema? ¿de dónde eres Lema? ¿de dónde eres Lema? a pedida Huamán llegan a Lima Whitman van a disculpar señores pues a veces como el corral no tiene cerco cualquier animal se mete y no tenga vergüenza ese provinciano alguna gente del Cusco ¿dónde hay cusqueños acá? no hay mierda Ayacucho Arequipa Arequipeño la tierra de Mariano Melgar la tierra de Abimael Guzmán la tierra de Vladimiro Montesinos que viva Arequipa pero que viva lejos mierda Huancaino acá Huancayo Walay Laguaz la tierra de Picaflor de los Andes la tierra de Flor Pucarina Barrio Piñón Natén Plaza Dos de Mayo canta pego y bo yo como cojo acá es que cuando llegan a la capital tienen vergüenza al Guayno nunca tenga vergüenza gente de Puno ahí están pucha en Manala ahí estos huevones acá Camisaraqui Waliqui la tuya mierda no yo les estoy diciendo Camisaraqui como están en Saimara pero ahí están no tienen vergüenza hablan en Saimara Hualiqui Hualiqui Camisaraqui y Mil del Yojayo ya chinguere es otra cosa pindejo de Puno la tierra de un gran que se tupa jatar y que se levanta por eso donde vaya siéntete orgulloso de ser peruano del imperio inca eso hemos sido nosotros grandes hombres mira Machu Picchu Sacseguamán Cainco Pucapucar o de Antetambo Chavín de Huanta mira eso han hecho nuestros padres por eso huayquiz a donde vayan siempre sientan ser orgullosos de ser peruanos de un hermoso imperio que se llamaba el imperio inca solamente he venido a decirle que ya estoy acá en Chile y mañana estoy a partir de las 7 y media de la noche y el domingo a partir de las 2 y media de la tarde pero los primeros serán los primeros si alguien si alguien desea llevar mis dividis porque por si han caso me he traído jajaja esto no vas a poder piratear cojón este es un último dividi Cholo Cirilo conquistando Europa a lo campeón jajaja conozco Estocolmo Suecia Franfour conozco Munchin Franza París Barcelona Madrid si alguien desea llevarlo son originales divide porque de acá divido la ganancia lo vas a llevar y en tu casa te vas a reír y te vas a reír más cuando no veas nada solamente venido a decir que ya estoy acá y mañana los invito a partir de las siete y media de la noche en el Gran Estelar y el domingo a partir de las dos y media esto no ha estado programado pero he salido a alegrarlos para que ustedes se relajen yo voy a bajar a tomarme una foto porque soy del pueblo como decía el gran maestro César Vallejo todo acto y voz genial viene del pueblo y va hacia él muchísimas gracias y bajo yo mismo a entregarle a solamente dos mil pesitos así dicen no esto no va se puede piratear no no en el Perú todavía no hay si alguien te se ha llevado yo voy a bajar a entregarlo dos mil solamente tengo para veinte y treinta creo gracias buenas noches quien viene mamita yo que linda mujer caramba la pionera de la televisión peruana ni que movida ni que te contra ella fue la pionera mira esa mujer mira esos pechos carajo Jesús Mario el de presidente del club de madres de Lima vaso de leche no mi amor mira esos pechos Jesús María carajo esos eran pechos así como mamahoglio mi amor migre ese mochileno eh chileno que te parece la peruana buena no mira carne blanca cojo que linda mujer un aplauso para Yuli Pinedo que de años me estoy encontrando acá y hemos salido así mi amor a calentar la noche y que lindo ha matado su carnero y se ha hecho su abrigo aquí está el carnero con esa delantera cuando vamos a golear mi amor y también mis felicitaciones a la selección chilena que ha llegado a cuartos de final ah aguerridos el problema el problema es que en el Perú a San Paul le han hecho la cama pues porque al peruano no le gusta disciplina pero te imaginas el mundial cuartos de final Perú con Alemania esos alemanes miden dos metros veinte el más chato ponle a Chiroque oye el alemán oye está bromeando que tiene hubiéramos ido a dar pena y lástima hermano pero con disciplina con rigor si se puede hacer por si un aplauso para Chile que ha llegado a cuartos de final entonces mi amor yo voy a bajar a tomar una foto y a ofrecer mi de güiri de güiri de güiri pues divide la ganancia claro mi amor y que cosas tienes aquí en este punto ahí pues me divide ahí adentro el otro punto no me le pema mal ya me acuerdo que Julie también es brava pues de la selva mi amor ¿no? de la selva su hambrilla esa mujer de la selva es como la calabina carajo si no la clavas bien vuela mierda bueno muchísimas gracias muy agradecido estaré bajando yo mismo a tomarme una fotito con ustedes su amigo el Cholo Cirilo comediante del pueblo para el pueblo y abajo mi amor eso Cirilo esa palpa fuerte para nuestro Cholo Cirilo tiene su ritmo claro todavía todavía se mueve ¿cómo no me voy a mover mami? yo me muevo todavía no yo he bailado salsa con Icto Labú ah no te creo yo he bailado salsa con Willy Culum ¿Dónde Culum? con Nichi ¿dónde? caminando estaba por las calles de Huancayo andando ¿Huancayo? Huancayo o Chicago ¿no? ah no ¿Uno sabe por dónde camina pero no mami? claro por el 70 de un amor ya mi amor ¿qué suena ese cariño? Perú estamos en vista que suenen las manos fuertes